Hola, ¿qué tal? Les saludo desde México. Soy Ecatel Martínez Dortea. Estuve ahí con ustedes el pasado 11 de febrero en la ciudad de Panamá. Muchas gracias a The New Frontier Data por la invitación y a cada uno de ustedes como equipo, la señorita Giver, el señor Johnny Alvarado, el señor Gary, todos fueron sumamente corteses y amables conmigo. Estoy emocionado, no solo por la invitación, sino por la gran oportunidad que existe en el CBD como negocio. Quiero comentarles que estamos trabajando en conjunto y de manera muy profesional para poder brindar buenas relaciones y buena comunicación con ustedes. Nuevamente, gracias por cada una de las atenciones y espero verlos muy pronto aquí en México. Gracias a todos por la invitación el último 11 de febrero en Panamá, la ciudad de Panamá. Fue un simposio increíble de la CBD. Estoy emocionado de trabajar juntos y de crecer nuestra relaciones con ustedes y con todas las personas alrededor del mundo en este tipo de negocio. Ok? Les ofrezco a todos mis novios aquí en México y la relación con el gobierno. Ok? Gracias. Nos vemos pronto aquí en México. Bienvenido. Adiós. Adiós. Adiós.